Este domingo se disputaron los dos encuentros reprogramados correspondientes a la cuarta fecha del torneo intermedio de la Liga Trenquerauquense de Fútbol. En el barrio de Los Jardines, Monumental recibió a Giat y los fabriqueros vencieron por 4 a 3 al Canario. A los 8 del primer tiempo, Fabián Amoroso abrió el tanteador para los de Beruti y a 15 minutos del comienzo se pusieron 3 a 0 con otro gol de Amoroso y Matías Loza. A minutos del final de la primera parte, Lucas Cobo descontó para los dirigidos por Cacho Ríos. Al inicio del complemento, Juan Manuel Manolo Bailón marcó el segundo de Monumental, pero un minuto después Amoroso marcó su tercer tanto y el cuarto para Giat. El Canario intentó alcanzar el empate, pero no le alcanzó, incluso con la suda de Sequil Araujo, quien hizo un gol en contra. En tanto, en el Estadio Nolo Ferreira de Argentino se enfrentó con Atlético Pellegrini. Aquí también, el visitante logró la victoria por 2 a 1 y quedó solo en la punta de la tabla. El Expreso hizo la diferencia a los 2 minutos y 27 minutos del primer tiempo con goles de Luis Tocini y Alejandro Márquez, respectivamente. El descuento para el decano estuvo a cargo de Valentín Mera, que convirtió a los 10 minutos del complemento. Completada la fecha, así queda la tabla de posiciones. Atlético Pellegrini, primero con 10 puntos, segundo Ferrocarril Oeste con 8 unidades, tercero Atlético Trenquelauken con 7, cuartos Progreso y Barra Alegre, quintos Monumental Argentino, Jiat y Huracán, y último Las Guasquitas. La quinta fecha iniciará el próximo sábado con el encuentro entre Las Guasquitas y Atlético Trenquelauken.